mi gente esto es lo que se le llama realmente encontrar un unicornio en la vida real miren qué clase de belleza yo había escuchado de este carro en los foros locales de aquí de puerto rico pero nunca me lo había encontrado de frente ese carro es de una persona mayor yo le ponga el tiene como como 70 años por ahí más o menos miren qué chulería si algún día este señor vende ese carro quien compre ese carro de verdad que es un carro que yo te diría que es como para no hacerle nada para guardarlo y mantenerlo así mismo como está chica de eso mira para ahí mi madre con aire citito no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.